Voy a ser la única mujer en Chile, cruzando la carretera austral. ¿En serio? ¿Cuándo va a ser eso? En noviembre. En noviembre, ¿y va a cruzar la carretera austral? Sí, toda la carretera austral, hasta llegar a final. ¿Y quién la va a ayudar en esto? A mí nadie me ayuda, todo esto lo hago hoy. Para la estallión delictual, crucé desde Arica hasta Puerto Amor, y por cinco meses y medio en la ruta. ¿Y utiliza, perdón, utiliza una silla especial o esta misma silla? Sí. ¿Esta es la silla que utiliza usted? Sí. ¿Y cómo se ha preparado para eso? Bueno, yo soy hidratomíaquica, el problema físico no tengo. Yo todo lo costeo con mi bolsillo. Y aparte que de esta manera yo me filazo también. Bueno, yo me quedo en la noche en la Pronto Copec. Ajá. Porque ahí paso las noches en la Pronto Copec. ¿Ya? ¿Ya y cuando pasan las noches en la Pronto Copec? Sí, ahí, yo voy con un cartel de venta, pidiendo un aporte voluntario. ¿Ya? Hay gente que me va apoyando, y en el día, en el día, antes de seguir el viaje, ando con unos lápices que vienen con mariposas, unicornios, los voy vendiendo para también seguir... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Bernarda Lorca. Bernarda, Bernadita. ¿Y por qué hace esto entonces? ¿Cuál es el...? Son desafíos personales. ¿Desafíos personales? Ahora, bueno, ahora en junio me voy a la Tirana, en la silla. Empiezo los primeros días de junio. Perdón, te vas en la silla, pero desde Santiago... Desde Santiago a la Tirana. ¿Te vas a ir de Santiago a la Tirana en Silla? Sí. ¿Y cuánto piensas demorarte en esa esta silla? No, menos. Yo sé que va a demorar como un mes. Pero sé que me voy los primeros días. Bueno, notable, amigos queridos, Bernadita, te deseo lo mejor, en serio, de todo corazón. Y es la verdad, tú eres un ejemplo. Yo jamás pensé escuchar una historia como la tuya. Ellos son la única mujer en la ruta. Cuando ando en la ruta, los caminos... ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos promocionar? Mira, yo lo único que necesito en este momento es un aporte voluntario de cualquier persona. Voy a darte el ruta. ¿La cuenta, Ruth? Ya. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que llevar cámara. Porque está así. Claro. Ya. Cámara y comprar el forro envolvente que... El forro dentro. Sí, claro. Pero son unos que vienen así, claro. Ok. Esos son así, sin chasis. La verdad, no me salen a muy barato. No se sepa, me imagino. Entonces, tengo que comprarlo. ¿Pero cuánto tienes que juntar, Bernadita? Por lo menos, por lo menos, todo lo que tengo que comprar, por lo menos 200. Por lo menos 200.000. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Tu nombre es Bernadita Lorca? Es Bernarda. Todos me conocen con Bernadita. Ya, pero es que suena tan duro, Bernarda. Claro. Ya, Bernarda Lorca. Bernarda Lorca Salinas. Bernarda Lorca Salinas. Ajá. ¿Y tienes cuenta Ruth? Cuenta Ruth, sí. ¿Y cuál es tu, Ruth? Ocho millones. Ocho millones. Tres, cero, cinco. Tres, cero, cinco. Ocho, cuatro, ocho. Ocho, cuatro, ocho. Guión K. Guión K. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuenta Ruth, Banco Estado. Cuenta Ruth, Banco Estado. Ya, si le importa, dame tu teléfono. Más cincuenta y seis, nueve. Nueve, veinte. Nueve, veinte. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Veinticuatro. Uno, veinticuatro. Me cuesta creer que no haya algún empresario que esté dispuesto a ayudarte por lo que tú estás haciendo. Yo tenía ganas de venirle a Home Center. Ya. Para que, por último, escribile a ellos, para que ellos me aprecien con los guantes. Más que nada, los guantes. ¿Cuántos pares de guantes te necesitas para el viaje? En la ruta necesito varios. Ah, ¿y ocupas de esos guantes? Esos guantes, es lo único que puedo ocupar. Ya. ¿Por qué digo varios? Porque son engomados, eso. Es que son engomados. Es que se pega. Sí, pues no se... Ya no puede ser de bueno. Claro. No te sirve cabretilla ni nada, tiene que ser reto porque son engomados. Son engomados. ¿Y por qué varios? Porque de repente me toca bajar, hay bajadas. Las bajadas, yo voy frenando con el guante y el guante se va a quemar. Correcto. Por eso es que yo necesito varios guantes. Ya. Yo voy a hablar con esta cofradía de amigos que tengo en mi canal. ¿Ya? Y vamos a ver... ¿De qué canal? Que te... A paso firme. Hoy es un canal chiquitito. Ya. Es un canal chiquitito, pero muy unido, que tiene gente realmente espectacular. Ah. Y vamos, yo lo voy a impulsar mañana. Voy a anotar tu teléfono cuando llegue a la casa de acá de la misma grabación. Ya. Y te voy a llamar. ¿Ya? ¿Te parece? Sí. Ya, Bernadita. Sí. Ha sido un gusto haber conversado contigo esta noche. Que estés muy bien. Dios te bendiga y que te vaya súper bien. De igual manera. Porque yo para cruzar la carretera actual, yo la voy a cruzar con la bandera de carabineros. Ah, vas... Ya, ok. Vas con la bandera de carabineros. Y la bandera chilena. Pues sí, por supuesto. Pero que la bandera no existe. Ya. Se te va a decir la chara entera esa. Tengo que mandar a hacer una de género. Ya. Que lo único que me necesito es una de género. Bueno. Veamos cuánto podemos juntar para ayudarte. Yo al menos me voy a comprometer en eso. ¿Ya? Que estés muy bien. No. A ti. Y muérete porque hace frío. No, si ya... De aquí ya me voy en la cintura. Ya. Que estés muy bien, Bernadita. Cuídate. Gracias.